Un saludito para el Chico de Pura Caravana, que debe ser lo mejor de su día de viernes, con cinco límites, y varios de dos años. Y siguen muchos años. Vamos, un saludito para los chicos de Pura Caravana, de parte de Acacumba. Un poquito viva. Que tengan dos años. Para los chicos de Pura Caravana, de parte de mi, Cuiravanna continúa. Feliz cumpleaños, los dos años los chicos. Este viernes, en fin, un saludo chicos, que la pasen bien. Les deseo un muy feliz segundo aniversario. Y vamos por mucho más, aguante Pura Caravana, vieja. Hola, loco, bueno. Hola, de Camucha. Un saludo de Camucha, que es muy grande, pero la gente Pura Caravana. Segundo aniversario, todos los días de nuevo, la gente va a hacer un amor. Bueno, les hablo Diego Alvo. Un saludito para mis amigos de Pura Caravana. Segundo aniversario. Felicidades chicos, si llegan adelante, teniendo hola. Y bueno, mucha suerte en estos dos años. Y nos vemos en esta noche, seguro que es muy bien. Un beso de la mañana.